Es muy bonito hacerte dormir Ver tu carita cansada de gozo Ver que el mundo se nos hace hermoso Y de tus sueños quizás estar sedoso Me muero en escalos fríos al verte dormida Y escuchar que en tus sueños me estás llamando Y daría cualquier cosa por entrar en tus sueños Y una vez más hacerte feliz Sentirme tu dueño No fallaré en esta historia tan bonita Espero envejecer al máximo contigo Un minuto contigo es un minuto ganado Quiero que el destino te tenga siempre a mi lado Quiero darte un beso y abrazarte Tener mucha paciencia para cuidarte Amar tu locura que es siempre agradable Esa locura es la ciencia que inspira mi arte Es bellísimo tenerte y quererte Sé que estoy aquí muy enamorado Que me pides que te ame siempre Que a tu lado me quede para siempre Es muy bonito hacerte dormir Ver tu carita cansada de gozo Ver que el mundo se nos hace hermoso Y de tus sueños quizás estar celoso Me muero en escalos fríos al verte dormida Y escuchar que en tus sueños me estás llamando Y daría cualquier cosa por entrar en tus sueños Y una vez más hacerte feliz Sentirme tu dueño No fallaré en esta historia tan bonita Espero envejecer al máximo contigo Un minuto contigo es un minuto ganado Quiero que el destino te tenga siempre a mi lado Quiero darte un beso y abrazarte Tener mucha paciencia para cuidarte Amar tu locura que es siempre agradable Esa locura es la ciencia que inspira mi arte Es bellísimo tenerte y quererte Sé que estoy aquí muy enamorado Que me pidas que te ame siempre Que a tu lado me quede Es bellísimo tenerte y quererte Sé que estoy aquí muy enamorado Que me pides que te ame siempre Que a tu lado me quede Que a tu lado me quede Para siempre Para siempre Para siempre Amar tu locura es el 사랑 de tu sargada Me puebla Y que la vida Porque no hay No hay Tu dopes Tu dopes Tu dejas de Tu dopes Puede Tu dopes Tu dopes Tu dopes Tu dopes Gracias.